Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de la Bataglia, neta señores, nuevo episodio del nuevo carrera Hoy tenemos un capítulo interesante porque tenemos la primera ronda eliminatoria, digamos, de la Europa League contra las Brujas Así que no va a estar fácil, entonces se nos viene un capítulo algo complicado Pero antes de empezar el capítulo, no olviden dejar like, suscribirse y tenemos acá el anuncio de OneFootball Bueno gente, este video está patrocinado por OneFootball, la app de fútbol que es totalmente gratis En la cual pueden ver resultados, estadísticas, noticias, traspasos, incluso pueden hasta ver partidos Pueden seguir a sus jugadores favoritos, pueden seguir a sus equipos favoritos, sus ligas favoritas, sus selecciones favoritas Pueden hacer un montón de cosas, todo relacionado a estar informado con el mundo del fútbol y a ver también fútbol Para descargarla tienen el link ahí abajo totalmente gratis en la descripción Así que ya saben, la descargan, la aprueban y me dicen en los comentarios que onda, que les parece OneFootball Como les dije, también se puede ver partidos gratis Y un evento bastante interesante que tenemos ahora este mes El 12 y el 16 de diciembre se juega la final de la Copa de Brasil entre Atlético Paranaense y Atlético Mineiro Y la pueden ver totalmente gratis por OneFootball Así que descarguense la app que tienen el link en la descripción Y nada, no se pierdan la final de Brasil porque hay jugadores bastante interesantes Empezamos el capítulo con algo top muchachos Calulu ya está para cambiar de posición a defensor central Subirá de media, bajará de media, lo vamos a ver juntos Realmente no lo sé A la cuenta de 3, a la cuenta de 2, a la cuenta de 1 Sube 2 puntos de media, tremendo Era obvio, o sea, es muy bueno defendiendo, tío, 82 defensa 82 de media para Calulu Hay muy buen central Y lo terminamos fichando más barato de lo que costaría en realidad Porque bueno, en el FIFA es como que los valores van por media Entonces como fichamos 1 de 80 Es más barato que ficharlo con 82 Así que, estrategias Es estrategia muchachos Tenemos un pedazo central, realmente Calulu y Minguesa Muy buena pareja de centrales titular Y en el banco tenemos a Bailey O sea, un chabón con mucha experiencia Así que, tenemos un muy buen equipo Lo que jugó el Sergio en el capítulo pasado Muchos me dijeron que es el reyén de Tadic Puede ser, creo que sí La verdad es un jugadorazo Muy rápido, muy ágil La verdad que muy divertido de usar Y eso que recién tiene un 80 de media y 21 años O sea, no creo que pase mucho tiempo Para que el Chucky Lozano pase a ser suplente Porque Gabrich, la verdad que tiene un futuro tremendo Pero por ahora tenemos a Lozano y a Neres Que los voy a cambiar de posición Porque Lozano es derecho y Neres es zurdo Así los uso a pierna cambiada Y me conviene mejor Entonces en la defensa tenemos a Minguesa Y lo acompañamos ahora con Calulu Y otra cosa que también me dijeron en los comentarios Y es verdad Yo traje a este jugador que habíamos tenido en Boca Fernández, un jugador muy joven Solamente tiene 19 años Y en los comentarios me dijeron Que no es mediocampista O sea, que lo cambie de posición a delantero Porque me va a subir de media Así que ya lo estoy entrenando Para que cambie de posición a delantero No había visto que tiene 80 de tiro ya O sea, muy bien Muy buen jugador Y creo yo que cuando lo cambie de posición Va a subir fácil a 75 de media O sea, tiene 80 de tiro La verdad que es una bestia Y va a haber que darle minutos Aunque tenemos Muy buenos delanteros Como son Evan Nilsson Y El bichito También pedazo de delantero Por ahí no tenga mucho lugar Pero bueno Alguna oportunidad se va a ganar obviamente Tenemos partido ahora contra los décimos sectos Es el equipo del ala del Teletubi Vamos a simular este partido Supongo que tiene que ser fácil de ganarles Pero primero quiero ver el calendario Porque no sé si tenemos el partido de la Europa League ahora No, todavía falta Bueno, vamos a jugar ahora sí Contra el equipo del Teletubi Aunque creo que el Teletubi ya no está más acá Pero bueno Vamos a simular Equipo titular obviamente Equipazo titular que tenemos Creo que la venta de Ricky Puig fue muy buena Porque me permitió armar todo de un equipazo Y aparte que cambiar a Ricky Puig por Galopo Son tres puntos de media Y No veo tanta diferencia Así que simulamos Y Contra el extra Burgo Perdemos 3-0 3-0 Flojo Muy flojo Tenemos ahora sí Los octavos de final De la Copa de Francia Vamos a jugar con un equipo suplente Vamos a simular Y cualquier cosa me meto a jugar Porque No vaya a ser cosa que simulo Y nos rompen el Como recién Así que por las dudas Vamos a simular Bueno Arrancamos la simulación En un partido Que va a ser lluvioso Ahí no cambia nada Pero bueno Acabo de leerlo y lo dije Simulación no rápida Casi simulo rápidamente Vamos a simular el partido Y cualquier cosa nos metemos a jugar Esperemos ganar Por la Copa de Francia Estamos en octavos No sé si por ganar la Copa de Francia Clasificamos a Champions No tengo ni idea Pero Queremos ganar obviamente Todo lo que jugamos El equipo tiene un par de cambios Es el equipo titular dentro de todo O sea no es 100% suplente Pero por ejemplo Juega Bailey Por la expulsión de Minguesa Juega Varela En lugar de Belmonte Para rotar un poco Y bueno Juega Evan Nelson Que está siendo suplente Actualmente del bichito Y también juega Gabrich El serbio era Creo que sí Juega el serbio Que la verdad que La rompió mucho Cuando jugó el El partido de 16º De la Copa de Francia Así que se ganó la oportunidad De volver a jugar a la hora Por los octavos Igual no puedo creer Como perdimos 3-0 Contra el Estraburgo O sea Está decimosexto Estaba Y nos rompieron El coso De visitante Encima Nos ganaron muy bien Hay que Hay que levantar ahí En Liga no podemos pechar mucho Porque Si no me equivoco Hasta el tercero Clasifica Champions ¿No jugó el eso? Hasta el tercero Clasifica Champions Y estábamos terceros Hasta el partido pasado Ahora no sé Pero hay que salir Entre los tres primeros Es el objetivo Puesto por la directiva Y el objetivo real Realmente No nos da para salir campeones De la Liga En esta temporada Bueno Habrá de clasificar a Champions Y ver en la que viene Si Batavia Le puede robar La Liga Al PSG Estaría hermoso Obviamente Otra cosa Tengo que cambiar los dorsales Vi que en algún comentario Me dejaron los dorsales Así que tengo que verlos Y meter algunos cambios Termina el primer tiempo Un primer tiempo Donde no pasó Absolutamente nada Voy a hacer un cambio Porque hay uno de los jugadores Que está Bastante cansado Este Y nada Cualquier cosa Si hay minutos 60 60 y pico Sigue esto así Me meto a jugar Pero Vamos a dejar que la máquina Todavía haga algo Porque no hizo nada El primer tiempo El equipo No mete gol No llega No nada Vamos a entrar a jugar nosotros A ver si podemos levantar esto Pero bueno También puede pasar al revés Que entremos a jugar nosotros Y se vaya toda la mierda Suele pasar muchas veces Así que Vamos a ponerle un poquito de huevos Y ver como sale esto Se retira Simone Sasa El pelado Tocamos un poco la pelota Con tranquilidad Evan Nilsson Que pruebas de afuera Con poca tranquilidad Le queda el rebote Galopo Bueno Ya hicimos más que lo que hizo la máquina En todo partido Bien Galopo Ahí saque de arco Bueno No fue una mala llegada Dentro de todo Para ser la primera llegada De todo el partido nuestra Buen pelotazo Le metieron a Macon Centro Arquero Uh El turco Igual dudó el turco Ahí tenía que haber salido Tenía que haber salido Pero el turco Cómo se lo banca Cómo se lo banca el turco Qué arquelazo Ahí tendría que haber salido Pero bueno No salió Pero mirá la mano que mete Me parece que nos va a durar poco Se lo van a llevar Koulibaly mete un centro La saca al 19 Y le queda el rebote Ahora ¿Quién a Jensen? Que creo que bastante rápido Pero se encerró solo Este Jensen Rápido pero malo es Bien Jensen Siempre te ganqué Jensen para Neres El brazuca Neres Engancha Ay qué mal que enganché Qué mal que enganché Ojo que prueban desde afuera Saque de arco Este Rodrigo Muniz Se probó varias veces Creo que es brasilero Me parece Bastante bueno Bien Bailey A ver Servio Con Jensen Buena Neres Ay Neres Dos horas Falta igual Tiro libre Tiro libre Quién Quién le sabe pegar Los tiros libres No le pega mal Le va a Nilsson No sé qué spray Tienen 49 En eso No me genera mucha confianza A ver qué onda Me parece que la tiré a la mierda Saque de arco Le pegué horrible No sé si era malísimo Pegándole a Esteban Ilson O le pegué yo horrible A ver Servio Uh bueno No Ya empieza Ya empieza Ya empieza a hacer cagadas Servio te odio Servio te odio No salva al arquero La tuvo Jorginio El delantero Del Jirondi de Urdeus Pero no salva al turquito Se termina esto No sé si la largues No sé si hay penales Eh lo bajaron Bien arquero Tranquilidad Encontré un pase claro Bien Varela me parece el pase más claro todavía Vamos Servio Qué pasa Hoy no se pasa a nadie el Servio Termina el ojo ese Ya era la hora Árbitro Chorro Saca la galul Una más eh Bueno Lo termina ahora sí Termina el partido 0 a 0 Un partido la verdad bastante aburrido No pasó absolutamente nada Vamos a A ver qué pasa No sé si hay penales No sé si esto Hay que jugar otro partido No tengo ni idea la verdad Hay prórroga Hay alarga Uff El cansancio de los jugadores es la mierda Entró la dos Simone Sasa Salió Muniz Que creo que era lo mejor que tenían Pero bueno Son decisiones Uff Chau Vamos Beiri Bueno sí que Beiri no es tan lento ¿Dónde se la bancó? Munzon Cobulibari Seguir largo Como el mejor gol Nos salva El turco Una vez más Hay arquero Pero estoy jugando espantoso Estoy jugando espantoso Nos salvo el arquero Qué atajadón Qué bueno que es este arquero Bien defendido Dios mío Dios mío A uno de tus compañeros De hace lado Qué bueno 0-11 Vamos 2-2 Yo sé que se la podés dar uno de los de blanco Muy bien Crack Gasto los tres cambios que me quedaban Se termina el primer tiempo del alargue La verdad que Un embole de partida Un embole de alargue Un embole de todos 0-0 Y vamos al segundo tiempo Arranca el segundo tiempo Vamos Vamos Quedan 45 minutos Bueno quedan 15 Siempre me confundo Quedan 15 todavía El Chucky El Chucky ¡Ay! No lo puedo creer ¡Qué ojete! Era buena Era buena Bien Chucky Bien Bien Chucky ¡No! Los goles que no se hacen un arco La vamos a sacar al arquero ¡Bien! El turco Es la figura del partido El turco ¡Uh! Lo bajaron a ese Lo hicieron ¡Mierda! Y el turco Es la figura del partido ¡Por favor! Atajadón del arquero Nos vuelve a salvar Y bueno Los goles que no se hacían un arco Se hacían en el otro ¿Era? Falta tremenda De Belmonte Que acaba de entrar Y casi lo va a echar Amarilla La sacó Barata Pero un tiro libre Boludísimo Regaló Tiro libre A ver esta Tengo miedo ¡Uf! La vi adentro Este Coulibari es bueno No sé quién es Pero bueno ¡Bien Servio! Con el bichito ¿Con quién? Con el Chucky ¡Losano! No se puede creer No se puede creer ¿Cómo no entró esa pelota? Saque el arco Qué bien el Chucky ¿Vale? Qué bien que entró el Chucky Pasó cerca Quedan dos minutos Vamos a los penales Se termina esto Vamos a los penales Para ver qué equipo Pasa cuarto La verdad estuvo duro El partido La figura del partido Sin duda hasta ahora El turquito Y todavía puede ser más figura Todavía los penales Vamos a ver cómo sale esto Siete tiros Tuvimos en todo partido De ellos ocho Bastante parejo Dentro de todos los tiros Y eso pero Cero a cero Bueno para los penales La verdad que por lo menos Tenemos mejores pateadores Aunque no significa nada eso Pedro Brito fuerte al medio No mejor un costado Uy la tiré a la mierda Uh salió bien Gol, 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 gol Gol del bichito Amara Este era el mejor Que tenían ellos Pero está el uno Está el turco Qué bestia Qué es El Chucky la pica No sé si era mejor picarla Sí Chucky Claro Claro mago Dos a cero Uf Patea al medio El dolape Dos a uno El zurdo la cruza El zurdito Gabrich Te la cruza Tomá Sácala Horazo Bien Servio La La Cokes Patea al medio La tiró afuera Es un burro Tres a uno Si lo hacemos Ganamos Belmonte Fuerte Fuerte al medio Golazo Pasó Lo limpio de Lyon 4 a 1 Le gana por penales Al Jirondiz de Burdeus Y Bataglia Que demuestra Esa Esa mística De penales Ahora también en el Lyon Muy bien Buena definición Fuerte al medio De Belmonte Definiendo como contra River No sé si se acuerdan Al final que jugamos contra River Él fue el que definió Y acá hizo lo mismo Muy bien pateado al medio Como había que patear Excelente Bueno ganamos No importa las formas No importa nada Ganamos Serio importante Ya están los cruces de cuartos De final de la Copa Nacional Tenemos a El Lejabre Que ahí jugaba Marés Contra el Stroges Nosotros contra el Grenoble Fod38 Creo que de la segunda Está Renéz Contra el PSG PSG sigue en la Copa Y el Angers Contra el Lille Bueno no está por ejemplo Marsella Quedó afuera Si no me equivoco Quedó afuera Contra el Genoble Creo Si Contra los que jugamos ahora Jugaríamos contra el Marsella Si hubiesen pasado Pero Se cagaron Se cagaron Los de St. Pauli Partido ahora Contra el Nantes Los jugadores La verdad que están Bastante cansados Principalmente los defensores No sé por qué motivo Por ahí porque jugaron 120 minutos Así que vamos a rotar Un poco la defensa Y Y nada Cambiamos la defensa Para este partido Ya está la defensa cambiada Simulamos contra el Nantes Y perdemos Ganamos 3 a 1 Evanilson Minguesa Y Brito Bien Buena victoria Buenos 3 puntos A ver cómo estamos en la tabla ahora Se viene el Europa League El 18 de febrero Ya A ver cómo quedamos en Liga Después de esta victoria Liga 1 Terceros Seguimos terceros Muy bien Excelente Es el puesto Es el puesto en el que tenemos que estar Si no me equivoco El cuarto Clasifica a Europa League O Pre Champions No tengo idea Creo que Europa League Pero bueno Sé que los primeros tres Clasifican a Champions Así que Es por ahí Se nos viene el partido Ahora contra el Brujas La ida es en nuestra cancha La verdad que va a ser un partido duro Duro no Durísimo Vamos a ver qué equipo paro Uh Partido con nieve La pelota naranja No puede faltar Se viene un partidazo Se viene un partidazo Las niñas también naranjas Están piolas eso La verdad que nunca habíamos jugado con nieve En modo carrera Es el primer partido O sea Hablo en este modo carrera Nunca habíamos jugado con nieve Es la primera vez Se viene un partido con nieve En Francia En la cancha de Lyon La gente igualmente No falta Hermoso día de fútbol Olympique de Lyon Contra el Brujas Un partido lindo Porque el Brujas A pesar de ser un equipo Porque por ahí No tiene mucho nombre Es el club Creo que más grande De Bélgica Si no es el Brujas Es el Henk Así que O el Anderlecht Son dos clubes Tres clubes grandes De Bélgica Que pueden competir Tranquilamente Con equipos como el Lyon Así que No va a ser un partido fácil Vamos a jugar con todo Belmonte capitán Atentos Belmonte que saluda A los jugadores Del equipo visitante Una lástima Que no hayamos visto El saludo con Con Lautaro Morales Los dos campeones con Boca Tenemos ahí a Caluru A Minguesa Bueno y ex compañeros También Lanús Richards Galopo A Uchiche Vemos por ahí a Neres Vemos a Brito Y sorpresa Va el Servio De arranque Ahí están los once Del Lyon Aunque ya les comenté El equipo como era Más o menos Ahí lo pueden ver Están lindos Los marcadores Del Europa League Ahí tenemos el once Del Olympique de Lyon Para enfrentar al Brujas Y acá tenemos el once Del Brujas Con Lautaro Morales en el arco Tenemos a Gafni Sobol Hendry Otas Zowie Pascan Ubanak En Ritz Orekeke Badgi Y el siete Smorris Badgi Estuvimos a punto Bueno no sé si a punto Pero queríamos fillarlo En el modo carrera Con el Ajax O sea en este mismo modo carrera Cuando estábamos en el Ajax Pero no se pudo Porque si no me equivoco Tenía más de 80 de media Así que Es un delantero peligroso Aparte altísimo ese Así que cuidado Galopo No No La nieve le tapó los ojos Al línea Igual si estaba más en el upside Que la mierda Mirá Tremendo Bueno Eh 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 Que robo Que robo Que robo Mima línea Por favor Ya le rogan al Lyon No Mi inglesa No puede pasar de algo así Nos hacen en primer lugar A los 7 minutos El Brujas Pone el partido en la cero Yo no puedo creer Lo malo que sería ahí Con mi inglesa No vi La nieve me tapó los ojos Soy un pelotudo Bueno Seríamos muy bien en esta Muy buena Corazai ahora Hijo de puta No puedo creer Amade Porque me Ay Dios Que hice Que hice Uy Pasé Bien Dodo Dazera Vamos Servio Gol El Servio El titán Gabrich Pensé que la habían Barrado la jugada En algún momento Pero no La terminamos Bastante bien Bien Gabrich El 18 Que ya pide la 10 Más o menos Golazo La gente de Lyon Como lo que Lautarito Morales Gran arquero Mejor persona Pero La tiene que sacar Del medio No pudo hacer nada Ante el pedazo De disparo De nuestro extremo De nuestra bestia De nuestro titán De nuestro Gabrich Un golazo Un poquito mal Lautarito Uy Neres Eh Juez Tarjeta Que bien jugamos Acá Que es jugar Del Lyon Dodo Golazo Golazo Del Lyon Golazo Del bichito Que nunca falla Nunca falla El bichito Ahí está Pedro Brito Que todavía no tiene Número en la camiseta Mamita Que buf De mierda Golazo Del titán Del comandante Brito 2 a 1 Que bien nos repusimos Tremenda jugada Vamos ahí Dodo Tremendo busca pie Y la definición Tiki De Brito Como había que definir 2 a 1 No Mirá el gol Que nos hacen Dejate de romperlo Huevo arquero Turco Mirá que te banco Pero pudiste haber hecho Un poco más En esta Gol de Vanaken El capitán Del Bruja Pone el 2 a 2 Que partido Que lindo partido Nada Bueno Falta Le cobran Y amarilla Bueno no hay amarilla Y tiro libre Para el Brujas Va a ser la última Primer tiempo Le pega Vanaken Va a probar el arco Desde ahí Se tiene confianza Se tiene fe Vanaken Sale arco Y se termina el partido Se termina el primer tiempo Digo Entre el Lyon Y el Brujas 2 a 2 En la cancha Del Lyon Un partido Hasta ahora Lindo Muchos goles El que está desaparecido Es Galopo Muy desaparecido 6 toques de pelota En todo El primer tiempo Un poquito más Galopo Te pasa Dodo Muy buena Vamos Dodo Hasta el fondo Dodo Dodo Un centro espantoso El Servio El Servio Si empieza a correr No lo agarran más El Servio Lo viste El segundo palo Neres Ay no llegó Neres Ay no llegó Neres Para que te traje Neres 70 minutos De partido Está Está entretenido Partido mucho Ida y vuelta Pero también No podemos cerrar esta Estaba solo Neres Bien Cal No no Caluru está defendiendo Con la vida Con los huevos Con el alma Con el corazón Sale Okereke Está un poco escondido Ahí la banda Okereke Ritz Belmonte 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 ¡Epa! ¡Eh! Amarilla La saca barato Me parece Ahora repetición Che Pero es totalmente Atrás No tiene ninguna Intensión De jugar la pelota Es roja Vamos Dodo Adli Pica el serbio Centro ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo del bichito! Pedro Brito Tremenda jugada Del Lyon Adli Para el serbio El serbio Para el bichito El serbio Y el bichito Qué dupla que hacen Qué dupla que hacen Qué futuro que hay ahí ¡Golazo! Vamos a sacar a Neres Que lo cagaron a patadas Y no puede jugar más Da igual Vamos a cambiar Para el chucky Se viene el chucky A la cancha Gran definición Gran definición De Del bichito Mr. Europa League Cristiano Mr. Champions Este va a ser Mr. Europa League A la cancha el chucky Para jugar unos minutitos Para los amigos mexicanos Si hay algún mexicano Viendo el canal Que comente algo Y si hay alguna Persona normal Que todavía no dejó like Bueno Piense que no es tan normal Todavía Deje un like por favor ¡No! Penal de boludo De mi ingresa ¿Cuántos penales Hice igual con mi ingresa? Sí Que lo eche Que lo eche Que lo eche Es un pelotudo No lo puedo creer Por favor Turquito Por favor Turquito Por favor turquito No lo puedo creer No lo puedo creer Que penal perotudo Que hice No Mataria tampoco Lo puedo creer Lo va a matar Partidazo igual 3 a 3 Bueno Se nos viene ahora Partido contra Esther de Reims Y después la vuelta En 3 días O sea Voy a poner un equipo Medio suplente O lo que voy a hacer Es darle descanso O sea ¿Cómo hago para cambiar esto? Uy No sé cómo se cambiaba Bueno Quiero darle descanso En estos días Ahí está Ahí les doy 3 días de descanso Van a jugar los titulares Pero después van a tener 3 días de descanso Para recuperarse Creo que está bien No sé Si hay algún especialista En entrenamiento En alguna carrera Que me lo deje en los comentarios Simulamos contra El Stade Reims Ganamos obviamente 1 a 0 Bien Bien Neres 1 a 0 Ahora van a estar cansados Si sale mal Soy un pelotudo Vamos a ver cómo sale Ahora están cansados Bien Hay 3 días de descanso O sea Le doy a continuar Tuki Y ahora están Como nuevos Bueno Salgo alguno Que otro Pero están bastante bien Bueno vamos Dale que este partido Hay que ganarlo como sea Marcó 3 goles En los últimos 3 partidos Pedro Brito O sea Un delantero De la putísima madre Le tenemos acá Y creo que tiene solamente 19 años O sea El futuro que tiene es tremendo Oye Está linda La cancha de brujas No es la cancha real No No es la cancha real Pero están lindos los colores Azul y negro No es una Una mala combinación de colores Para un equipo Creo yo Empieza el partido Hoy no hay nieve Se puede ver mejor La pelota Me maté la vista En el partido anterior Porque no se veía nada No Mirá como quedamos No 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 Se me paró el corazón Se me paró El corazón Qué mano Qué mano carquero Nos salvó de pedo Nos salvó de pedo Igual el cabeció solo Va, pateó solo Sácalá Sácalá No, no se puede pasar El servio al 4S El 4 lo tuvo de hijo En la ida y en la vuelta Bien ¡Buena! ¡El bichito! ¡Oh, no! No me lo puedo agarrar No me lo puedo creer Lo que cerró Lo que cerró No, no tiene palabra Lo que cerró este burro Termina el primer tiempo Podríamos estar 1 a 1 La que me re con el bichito No me la puedo creer todavía No me la puedo creer todavía La que me re con el bichito ¡Ay, Dios! Estamos perdiendo 4 a 3 en el global 1 a 0 este partido ¡Buena! ¡Gol! ¡Galopo! ¡Galopo! ¡Sí, Galopo! Por supuesto Galoppo Estaba desaparecido Galoppo Desaparecidísimo estaba en la ida y en la vuelta Aparece con un gol Que da un poco de respiro Muy bien en esta huchiche Que lo recae a putear Recién dije que hizo todas mal Golazo de Galoppo De Banfield Al Anus Golazo Golazo Que no nos hagan un gol más No, no lo puedo creer Dejate de romperlo Vamos a quedar afuera Está escrito en algún lado Que nos vamos a quedar afuera No tiene sentido que nos hagan goles tan rápido ¿Quién es este? ¿Quién es? ¡Loliquida! Gol Del Brujas Chau, chau, chau Chau, la Europa League Chau, el Olympic Chau No lo puedo creer Dios mío, por favor Buena No Es que el bichito también se roto El bichito se roto hoy Nunca cerra nada Hoy cerra todo Lo quiere liquidar Bagi Le saco al arquero Para que se apure la pica Y mirá el gol que clava Anda la concha De tu hermana Bagi De mierda El Olympic Muchísimo más lejos Termina el partido Pasa el Brujas Eliminado el Olympic De Lyon Dejen un like Por Por la eliminación Gol de Bagi Que clavó Tres Tres clavó Bagi Lo tenía que haber fichado Con el Ajax Así No, me rompía los huevos Por lo menos Toca reponerse ahora en liga Los jugadores van cansados Pero quieren jugar Quieren demostrar al público Vamos a simular este partido Y perdemos 2 a 0 El equipo está Está muy, muy, muy En la mierda El equipo Está muy en la mierda Bueno Voy a simular ahora La Copa Nacional No tendría que simularla Porque somos horribles Pero bueno Es Contra un equipo De segunda división Igual perdemos Obviamente Ganamos un partido Hoy llueve Muchachos Llueve Llueve El Chucky Gabrich El Chucky Bueno Al menos estamos en semis De la Copa de Francia Algo bueno hicimos En toda la temporada Quedó fuera el PSG Se festeja Bueno Vamos a dejar por acá Este episodio Estamos en el mes de marzo Nos quedan tres partidos En el mes de marzo Después tenemos partidos En abril Y en mayo Termina la liga Y en mayo También tenemos que jugar En Por la copa Sí En mayo La semis de copa Contra el Lille Bueno Nos quedan un par de meses Todavía Falta bastante Quedan tres meses En la tabla Estamos quintos Estamos quintos Con 47 puntos Y yo ya aviso Que si no clasificamos A Champions La serie termina acá La serie termina En esta temporada Es Hay que sí o sí Clasificar a Champions Si no Se termina la batalla neta Empezaremos una serie nueva Obviamente Pero hay que clasificar A Champions Como sea Como sea En la copa nacional No sé si por ganarla Nos van a clasificar Para Champions Pero vamos a intentar Ganarla obviamente En Europa Ahí quedamos afuera Contra la Brujas Que ahora juega Contra el Leipzig En los octavos Y la Champions Por si alguno Quiere ver la Champions Ahí tienen los cruces Como van Así que nada Espero que les haya gustado Este episodio Si fue así Dejen un like Suscríbanse Síganme en las redes sociales Que tienen abajo en la descripción Nunca me siguen Son unos vagos Tampoco nunca dan like Eso es importante Que llegaran a mil likes En los videos Descarganse JuanFudo Que tienen el link Abajo en la descripción Y nos vemos En la próxima Muchachos Chau chau